Guitana, ven aquí, tócame la palma Tú sabes muy bien, no puedo prometerte nada Aunque cuando estoy contigo me sobran las ganas Ni siquiera sé dónde voy a estar mañana Voy a subir pa' arriba, baby, aunque no tenga alas No me dieron una, pero la cogí prestada Tú quieres cuidarme, pero a mí me gustan mala De esas que te usan y luego como si nada Caja, no sobre tu cama y nada Puedo hacer pa' liberarme y cae Sobre mí no hay vuelta atrás Para evitar que esto pase Algo nuevo entre tú y yo No lo planeé así No sé bien cuándo pasa Pero yo te quiero aquí Hasta probar aquello que llaman amor Cuando tus heridas ya no te hagan sufrir Cuando tus besos dejen de saber alcohol Cuando se apaguen estos faros que encendí Lo dije a voces, baby, soy un pecado El perdón no se inventó para mí No intentes salvarme o caeremos los dos Aunque no duele, estaremos mejor así No hace ni un día que no nos vemos Y tan solo por pensar en repetir de nuevo Desde que te probé, soy adicto a otro veneno Y al igual que nosotros, no sé ponerle freno La vida que me ha tocado es la de un mercenario Que para el corazón antes de abrir fuego Me tiran mil mensajes y yo ya ni los leo Porque de verdad siento que hay Algo nuevo entre tú y yo No lo planeé así No sé bien cuándo pasa Pero yo te quiero aquí Hasta probar aquello que llaman amor Cuando tus heridas ya no te hagan sufrir Cuando tus besos dejen de saber alcohol Cuando se apaguen estos faros que encendí Lo dije a voces, baby, soy un pecado El perdón no se inventó para mí No intentes salvarme o caeremos los dos Aunque no duele, estaremos mejor así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!